Las elecciones presidenciales y legislativas. El 28 de noviembre de 2011, es decir, cinco años después de las primeras elecciones que más de uno había considerado como las primeras elecciones democráticas en este país en 2006. Pero desgraciadamente tengo que poner sobre la mesa dos hechos que considero de una gravedad preocupante. La primera es que se ha adoptado una ley por parte del poder de Kinshasa, una ley que organiza las elecciones en una sola vuelta. Cuando las primeras tuvieron dos vueltas. Y la segunda ha sido la confiscación prácticamente de los medios de comunicación y la propia utilización del aparato del Estado por el partido de gobierno durante las elecciones. Por lo tanto, se han producido bastantes fraudes y irregularidades que el centro Cater, la propia Unión Europea y el Congreso norteamericano han podido denunciar. Por lo tanto, estamos ante una situación bastante grave que va a tener como consecuencia inmediata la inestabilidad de este país. ¿Hay alguna opción de que cambie? Pues yo pienso que la comunidad internacional, de la misma manera que lo había hecho en Costa de Marfil, supuestamente para echar a un dictador que había perdido las elecciones, de la misma manera que lo habían hecho en Libia, deberían intervenir para al menos imponer un gobierno democráticamente elegido, un gobierno que ha sido consagrado por las urnas. El caso de no hacerlo va a enviar un mensaje muy claro, no solamente a los congoleños, sino también a todos los africanos, que los gobernantes que van de la mano con Occidente pueden permitirse cualquier cosa y seguir en el poder. Y esto me parece totalmente un disparate. ¿Y los demás países africanos, la Unión Africana, qué dice? Bueno, la Unión Africana, bueno, estamos en la misma lógica de unos gobernantes que han cedido al poder por fraudes o con poderes mal adquiridos. Todo lo que han hecho es solidarizarse con su colega. Pero lo que ha pasado en el Congo me parece bastante grave, porque no han sido ni elecciones transparentes ni democráticas. Ha llegado la hora de llamar la atención y volver a organizar unas elecciones en las que todos pueden participar con los mismos medios y sin fraude, para que el pueblo congoleño pueda tener una vez por todas los representantes que se merecen.